Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, al canal de Digimon Freaks. Tenemos nuevo vídeo, en este caso informativo, sobre el videojuego de Digimon para las plataformas de Nintendo Switch y PC, porque como sabéis, sacaron esta Complete Edition, la edición completa de los dos videojuegos de Digimon Cyber Sleut. Para PlayStation 4 no está, así que no podemos hablar de la traducción, porque hablamos en este vídeo sobre eso. sobre la traducción del portal que tengo por aquí, de los chicos de TraduSquare, que como sabemos han estado trabajando en esta traducción y ya mismo sacaron un teaser hace unos días de que vamos a tener por fin ya el parche para navidades. Así que qué mejor que comprar este videojuego para regalarlo en estas fechas tan señaladas y así poder jugar en español, que la verdad es que la pena de este videojuego es ese, ¿no? Que es uno de los mejores o para mí está ahí en el top 1-2 con Digimon World 2003, pero el problema es que no nos llegó en español, así que estos chicos están haciendo la verdad que un trabajo increíble. Por supuesto vais a tener la página web aquí debajo en la descripción para que les eche un vistazo y os voy a hablar un poquito sobre cómo va el proceso del videojuego y demás y algunas cosas interesantes. Bueno, como sabéis, el videojuego, como os digo, es Digimon Story Cyber Sleut Complete Edition, que lo desarrolló MediaVision y se lanzó en el 2019, ¿vale? Está traducido por Cross Game Frontier, es Switch Core Traducciones, ¿vale? Y tenemos como plataformas disponibles Nintendo Switch y para PC, como os digo, para Play 4 no podemos tenerlo, ¿vale? La sinopsis del juego, pues bueno, es una compilación de dos juegos en uno solo, Cyber Sleut y Hacker's Memory, y estas son las dos, digamos, sinopsis de cada uno, ¿vale? De Cyber Sleut. ¿Podrás ser capaz de resolver este DigiCasso? En la ciudad de Tokio, en un futuro cercano, la frontera entre los mundos real y digital ya no es tan bien definida y entrar en el ciberespacio, ya forma parte de la vida cotidiana. En un inofensivo foro, nuestro adolescente protagonista se topará con un misterioso hacker, sin saber que ello lo llevaría a una gran aventura. Aunque aquí nos diga que es protagonista, como masculino, podemos elegir también a una chica, ¿vale? Y luego tenemos la sinopsis de Hackers Memory, que es en el mismo universo época y tiempo que Cyber Sleut. Nuestro protagonista, Keisuke Amazawa, aquí sí que tenemos que hacer de este protagonista, se verá acusado de un crimen que no cometió, por lo que tendrá que sumergirse en el mundo digital para investigar y limpiar su nombre, aunque eso implica ayudar a distintos piratas informáticos. ¿Vale? Pues estos son los dos videojuegos. Podéis jugar independientemente si tenéis la edición completa, tanto a uno como a otro. Lo que pasa que, bueno, yo recomendaría jugar primero a Cyber Sleut y luego ya a Hackers Memory. Pero los dos están entrelazados, ¿vale? Bueno, luego tenemos aquí el equipo de los chicos de TraduSquare, que tenemos al director de traducción, que es Omega barra baja Max, los Ron Hacking, la traducción, la revisión, etc. La edición de gráficos, de vídeo... Bueno, esto si queréis echarle un vistazo para saber quiénes son, pues lo tenéis en la página web, como os digo. El porcentaje del juego está todo casi al 100%, excepto solamente las pruebas que están haciendo finales. La traducción está completa, la corrección está completa, la edición de gráficos está completa... Solo les queda un 1% de la beta testing, ¿vale? Que están probándolo ellos, pues para ver que todo funcione correctamente. Y luego algo muy importante, ¿vale? Porque van a sacar dos parches. Un parche estándar y otro llamado Alter S, ¿vale? Os voy a comentar un poquito las diferencias entre una y otra, por si queréis jugar, pues, en la forma que queráis, ¿vale? El parche de traducción al español estará disponible en dos versiones, con ciertas diferencias, ¿vale? Vamos a ellas. El parche estándar, todo el juego estará traducido al castellano, al español, ¿vale? No es español latino, porque los chicos son españoles, ¿vale? Pero bueno, podéis jugar los latinoamericanos sin ningún problema. Los nombres de los Digimons serán los usados en el doblaje de España, ¿vale? O sea que aquí a lo mejor, pues, no estaréis tan, digamos, comprometidos con los nombres, ¿no? Con algunas excepciones en base a nuestros gustos personales. Por ejemplos, Lornaimon, Frigimon, Bemon, Burdingreimon, Bancholeomon, Galatmon, Omegamon, Skullgreymon, etcétera, etcétera. Esos son los nombres españoles, ¿vale? Los nombres de los ataques serán los usados en el doblaje de España. Los que jamás fueron doblados serán localizados por nosotros mismos al español. Ejemplos, pues, el ataque de Agumon, Llama Bebé, Fuerza de Gea, de Wargrimmon, Tornado Feroz, Fuego de Zorro, ¿vale? Megayama, Disparo Oscuro, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la versión parche Alter S, ¿vale? Que todo el juego estará traducido también al español castellano, ¿de acuerdo? Los nombres de los Digimons serán los originales en japonés romanizados que se usan en el Digimon Reference Book, ¿vale? Ejemplos, Dukemon, Vmon, Britramon, Yukidarumon, que sería Frigimon. Etcétera, etcétera. Y luego los nombres de los ataques estarán en japonés romanizados. Ejemplos, pues, Baby Flame, Terra Force, Foxfire, Megaflame, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que estos son los dos parches de los que podréis disfrutar. Luego nos ponen por aquí también algunos problemas conocidos. Tras aplicar el parche y abrir el DigiLine, algunos mensajes siguen en inglés, que es este, digamos, como Whatsapp, ¿vale? Entre los Digimon y tú, ¿vale? Esto ocurre cuando aplicas el parche y cargas una partida guardada previa que tenías cuando el juego estaba en inglés. El juego almacena los mensajes del DigiLine que has recibido hasta el momento, cuando guardas la partida haciendo una especie de foto a lo que había antes, y carga esa foto cuando cargas la partida, sin pedir a los archivos los textos. Esto quiere decir que todos los mensajes que recibiste antes de aplicar el parche seguirán en inglés permanentemente, pero los que recibas en el futuro te aparecerán en español, ¿vale? Así que, bueno, pues yo recomendaría hacer una partida nueva si disfrutamos del juego desde el principio. Luego otro problema puede ser los nombres de los Digimon que siguen en inglés o son incorrectos. Esto ocurre cuando aplicas el parche y cargas una partida guardada previa que tenías cuando el juego estaba en inglés. El juego almacena los nombres de los Digimon que tienes hasta el momento cuando guardas la partida, haciendo esa especie de foto a la que había antes, y carga la foto cuando cargas la partida sin pedir a los archivos los textos nuevos. Esto quiere decir que todos los Digimon que tenías antes de aplicar el parche seguirán con el mismo nombre que tenían antes, pero los que te encuentres generes después de aplicarlo aparecerán con los nombres correctos. De igual manera, si tu Digimon digivoluciona o degenera tras haber aplicado el parche, aparecerá con el nombre correcto, ¿de acuerdo? Así que eso es algunas de las cosas que podréis ver que os pasan, pero no significa que esté mal el parche, ¿vale? Luego tenemos también aquí algunas preguntas importantes y respuestas que a lo mejor te puedes hacer tú. ¿Puedo aplicar el parche sobre mi partida guardada y continuar jugando en español sin perder mi regreso? Mi progreso, perdón. Sí, puedes aplicar el parche en cualquier momento y seguir jugando en español sin perder tu progreso. Sin embargo, serás testigo de los errores menores que se mencionan en la sección de errores conocidos. Nosotros recomendamos empezar una partida de cero para la mejor experiencia posible, pues al final es lo que yo tenía pensado. ¿Puedo cambiar de presión del parche y seguir jugando sin perder mi progreso? Sí, puedes empezar a jugar con el parche estándar y cambiar el parche a Alterese o viceversa en cualquier momento y no perderás tu progreso. Sin embargo, debes tener en cuenta que serás víctima de los mismos errores conocidos que ocurren cuando empiezas a jugar en inglés y aplicas el parche. ¿De acuerdo? Me gusta el parche estándar con los ataques en español, pero algunos nombres de Digimon no me gustan. El propio juego ofrece un sistema de emotes, similar al de Pokémon, con el cual puedes modificar tú mismo el nombre de todos tus Digimon y llamarlos como quieras. De ese modo, puedes jugar con la versión del parche que más te guste y llamar a tu SkullGreymon, Greymon Calavera, si así lo prefieres. Que no creo que nadie prefiera ese nombre, pero bueno, ya sabéis que en el juego este de Digimon Next Order aparecía Greymon Calavera. Necesito tener la consola liberada para aplicar el parche en Nintendo Switch. Esto es muy importante porque yo me había comprado hace poco la Nintendo Switch, pero resulta que tengo la versión OLED, que es la más nueva, y por ahora no hay modo de piratearla. Así que me voy a tener que quedar con las ganas y jugar en PC. De todas formas, tampoco me hace mucha gracia eso de tener la Switch pirateada, pero bueno, para los que queráis tenerlo en Switch, que sepáis que tenéis que tener la consola pirateada. Aquí eso no lo dicen. Si necesitas que tu consola esté liberada o sea liberable para aplicar y jugar con el parche en Nintendo Switch. Si tu Switch está parcheada o no es compatible con Homebrew, no puedes aplicar el parche. ¿De acuerdo? Mi juego está censurado sin censura. ¿Cómo afecta esto al parche? El parche se puede usar libremente tanto en la versión censurada como en la versión sin censura del juego. El juego utiliza automáticamente los textos adecuados para tu versión, así que no tendrás ningún problema, sea cual sea. Espera, ¿hay censura en este juego? Vale, esto es un tema importante. El juego salió con varias censuras, como principalmente la de reemplazar a Sistermon Noir por Sistermon Ciel, así como todos los diálogos donde se le menciona, o reemplazar toda mención de Shibuya Records por Tower Records por motivos de licencia. El parche no elimina la censura, pero funciona tanto en la versión censurada como en la versión sin censura del juego. Eliminar la censura depende completamente del jugador y para ello solo hay que renombrar el archivo dsdba.steam.mvgl y ponerle cualquier otro nombre como por ejemplo dsdba.steam.mvgl. Se recomienda no eliminar el archivo y solo renombrarlo. Y la última pregunta, así digamos que nos podemos hacer. Tengo un problema aplicando el parche. El juego me lo he descargado de... No damos soporte a la piratería. El juego está actualmente en el mercado y cualquiera puede adquirirlo. No hay problema de stock, no ha sido retirado de las tiendas digitales, etc. El parchador comprueba que tu copia sea legal y no nos hacemos responsables de los errores o problemas que pueda causar por un mal uso del mismo. Compra el juego y apoya a sus desarrolladores. Así que, importante, por favor, comprar el juego, porque aparte creo que está tiradísimo de precio para PC al menos. En Switch yo me lo tuve que comprar de segunda mano porque no lo encuentro en las tiendas, la verdad. Y si lo encuentro tiene que ser de fuera y yo quería tener la cajita en español. Así que, como os digo, mira, tenéis aquí también incluso las webs para poder comprar la copia original, ¿vale? De este Steam que vamos a ver incluso a ver a cuánto está el juego. Porque yo creo que estaba muy barato. Muy, muy barato. No sé cuánto costará ahora. Mira, está a un 70%. O sea, costaba 39,99€ y cuesta 11,99€. O sea, es que está tiradísimo de precio. O sea, está tirado. Luego tenemos también la Nintendo eShop de España que está aquí, imagino que estará más caro, obviamente. Vamos a ver en Nintendo eShop cuánto cuesta. No lo veo, no lo veo. Vale. Ah, pues mira, está también a un 70%. Está a 17,99€. O sea, que está tiradísimo de precio. Así que, como os digo, gracias a los chicos de TraduSquare, de verdad, por hacer esto posible, porque es uno de los mejores juegos de Digimon y vamos a poder tenerlo por fin en español. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, pues like, lo compartes, te suscribes, activas la campanita y coméntame, por favor, qué te parece tener este pedazo de regalo para Navidad. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Ojalá que disfrutéis de este juego, porque es un juegazo. Y nos vemos muy pronto. Chao.